Desde pequeño me gustó mucho la lectura, por lo cual me fue muy bien tanto en la universidad como en las pruebas CIFES. Debido a todo el tema de las redes sociales, ha sido un poquito difícil incentivar nuevamente la lectura física en los estudiantes. Pero estamos tratando de lograr que los estudiantes vuelvan otra vez a trabajar en todo el tema de la lectura con los libros. Súper agradecidos con ustedes por esta colección de libros y agradeciéndole mucho a Santillana por habernos tenido en cuenta con la gestión del ministerio. Porque estamos implementando un proyecto de lectoescritura y no contábamos con este material pedagógico para poder continuar con nuestra experiencia. Yo estoy en el grado de sexto, a mí me encanta la lectura porque me da una enseñanza en la memoria. Me encanta leer, cuando estoy en las horas de descanso me gustaría compartir una historia con mis amigas. Por ejemplo, si un amiguito no sabe leer, yo voy a ir practicando para que aprenda a leer lentamente, baila cogiendo el ritmo de la lectura. Desde pequeña siempre me gustó mucho leer. Yo creo que la lectura nos ayuda a ser más inteligentes, también nos abre muchas puertas para poder conocer el mundo exterior. A mí me gusta mucho el idioma coreano y por mi cuenta aprendí a presentarme. Sería como, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Chonu, Marisol Inida. Gracias. Hace dos semanas, el señor presidente de la República, a través del Ministerio de Educación, trajo a este pueblo 4.500 libros que entregamos aquí en La Loma, en Bellavista, y que esperamos se distribuyan en otras escuelas de este bello municipio. Gracias. Agradecemos a las instituciones que hicieron posible esta entrega, principalmente a la Editorial Santillana y al Museo Nacional de Colombia. Desde Bellavista, Chocó, invitamos a los niños a leer. Colombia, potencia de la vida. Colombia.